Basta como su propio término, la mirada se pierde, inerte en lontananza. Es, sin embargo, su nombre nazarí quien define su propia esencia. Y significa la roja por el tipo de color de sus tierras. Si nos asomamos a su mirador, concretamente desde aquí, desde el Calvario, podemos ver el significado de por qué le llaman la roja. La ubicación, pues la ubicación en alto ha sido un papel fundamental para el desarrollo de Alhambra ya en época romana, y es verdad que todas las culturas que han ido pasando, se han ido asentando y la han ido ocupando por ese importante papel estratégico. Es el pasado de raíces iberoromanas que esconde tesoros y sorpresas bajo las calles y plazas de Alhambra. La última obra que se hizo en la Plaza Mayor, con motivo de la urbanización, se excavaron y aparecieron restos de lo que es una bodega iberromana. En esa bodega iberromana, pues aparecieron restos de ánfora, de cerámica, que bien podría haber sido utilizado como recipientes para contener el vino. En las cercanías de esta iglesia, que pudo ser un templo romano, se encontraban estas esculturas togadas. El togado del centro es de un hombre y el de la derecha es de una mujer. Concretamente aquí tenemos unas inscripciones de la familia de Licinia macedónica y eran familias importantes que se asentaban precisamente en centros neurálgicos como Alhambra. Fruto de ello, pues tenemos unas calzadas romanas que atraviesan la antigua ciudad y restos arqueológicos como vamos a poder ver en los alrededores. Sus muros de sillería son testigos de la prosperidad comercial y minera de Alhambra en su conocida piedra. Eso es la piedra molit, ¿no? Sí. Característica de aquí de Alhambra. Exacto, tenemos cantera de época romana, donde extraíamos las ruedas de afilar para exportar a Roma y también se utilizaba como sillería y escultura. El viajero aún tiene tiempo para fijar su retina en el viejo castillo medieval. Orgullo montano en ruinas que todavía hoy es sólo accesible a unos pocos en su cerro de inclinada pendiente.